Lo que se arrojaron en promedio en toda la provincia de Córdoba es que el 76,91% de los inquilinos de unidades habitacionales, o sea viviendas, abonaron el alquiler de mayo. Y solo el 17,18% admitieron no poderlo pagar y el 5,91% lo hicieron con pagos parciales. ¿Por qué no lo pudieron pagar? Que era una de las preguntas. ¿Por qué no se había podido pagar el alquiler de la vivienda? Arroja que el 70,29% remarcó que los motivos fueron los problemas económicos derivados del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio. De la actividad comercial, el relevamiento arrojó que un 42,98% pagó en término y que hay un 41,22% que no pudo pagar. El 15 restante, el 15,8% de los inquilinos de unidades comerciales pudo realizar pagos parciales. El 73,43% el motivo principal fue la situación económica. Si nosotros hacemos un comparativo de lo que fue de mayo y abril, nosotros recuerden que en abril se había podido pagar el 82,12% en el caso de las viviendas. Y en este caso, sumado el pago y los pagos parciales, el 82,% o sea que en mayo la gente pudo un poquitito más pagar los alquileres de vivienda. En el caso de los comerciales hay una caída libre ya que subió muchísimo el no pago y que en realidad eso es lo que más nos preocupa. Por eso cuando estuvimos en la reunión con la ministra, la arquitecta Bielsa del Ministerio de Hábitat, le manifestamos la preocupación y creemos que ahí es donde el Gobierno Nacional debería hacer foco para ver cómo ayuda a los comerciantes a salir de esta situación. Pensemos que hay comerciantes y hay rubro como bares, restaurantes, hotelería que hace 60 días que tienen ingresos cero. O sea que eso es lo que más nos preocupa. En el caso de los inmobiliarios, nosotros tenemos que destacar que fue muy claro el trabajo que realizó de intermediación entre las partes, entre locatarios y locadores, el inmobiliario, llegando a buenos acuerdos. En el caso de Córdoba, por ejemplo, en los comerciales, los locadores han sido muy certeros y se han adaptado a la situación del inquilino. Y en algunos casos han bajado los alquileres hasta un 50% y en otros casos un 25, un 30, para que el inquilino comercial no rescinde el contrato. Eso es muy importante porque seguramente en ese local ha hecho alguna inversión. Así que, bueno, los locadores en este sentido se han puesto a disposición de los locatarios para poderse ir y que apenas pase esta tormenta puedan salir adelante. Desde el Colegio Profesional vamos a cumplir a Rajatlabla y vamos a colaborar con este aislamiento social preventivo y obligatorio para que la pandemia y para que esta famosa curva se achate. Desde ya que nosotros ya hemos presentado todos los protocolos en la provincia para poder funcionar. También presentamos en el día de ayer un protocolo para muestras de viviendas y para poder recibir los inmuebles que los inquilinos dejan porque se acabó el contrato, se van a otro inmueble. O sea que ayer presentamos toda la documentación con respecto, ya habíamos presentado el protocolo de funcionamiento de las oficinas y de nuestro colegio. Y ayer presentamos lo que tiene que ver con el protocolo para que puedan habilitarnos las muestras, colocación de carteles y recibir los inmuebles para salir adelante de la situación y que los profesionales con todos los cuidados que corresponden puedan salir a trabajar y darle tranquilidad también a sus clientes.